¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The girl is more trouble than she's worth. You said you had things under control. Agrabah is full of holes for rats to hide in. But why worry about princess Jasmine? With her or without her, surely this world will be ours when we find the keyhole. We need all seven princesses of heart to open the final door. Any fewer is useless. Well, if the princess is that important, we'll find her. Find Jasmine and bring her to me. Don't steep yourself in darkness too long. The heartless consume the cares. Your concern is touching, but hardly necessary. Literally... Got to destroy me. Well, we're going to get up. We're going to get up. And we're going to get into the procession. We're going to have to be ready for the future. Oh, my God. Ah, yeah. I should have met that. He is going to tive the damage. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me puedo dar nada? Ah, fresh air, the great outdoors. I guess you don't get out much, ¿eh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty-bitty living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. Sí, Genie. ¿Qué si yo utilicé mi último deseo para liberarte de la luz? ¿Qué piensas? ¿Has hecho eso? Genie, es una promesa. Después de que ayudemos a Jasmine. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno, ahora tenemos que pegar a Jasmine. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ir por ahí, pero antes de eso voy a hacer una cosa. Y ahora vamos al camino e instalar un momento. Bueno, ya vamos al bazar. Antes no podíamos ir. Debo intentar no luchar. ¡No, tío! Debo intentar no lucharme. He intentado no lucharme. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Alta? Estás metrólica. ah lo mío joder me caigo tío se acabo bueno ya estamos aquí lo haremos ahí ya puedo subir aquí te quedamos perdonadme, me voy a equivocar de camino y bueno ahí están así que vamos a preparar para la pelea ya estamos listos y a la ataque setting your sights a little high aren't you boy back to your hole street rat i will not allow you to trouble the princess anymore jasmine i'm so sorry aladdin genie help jasmine please one wish left you're making this really easy you know so sorry boy i'm afraid your second wish has been denied paul i'm sorry el and now i bid you all farewell attack attack bueno yo lo odio here i come pero no se ve tanto no 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 se ha i no 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me mueve solo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No hay trabajo! ¡Há! ¡Hillo! ¡Donald! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Esto puede ayudar! ¡Mira! ¡Oje! ¡Sí! ¡Tómala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jasmine! ¡A la deserción! ¡Vamos! ¡Mirá! Y bueno... ...hasta aquí en la primera parte del gameplay... ...a grabar... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!